Miren, ahí están, le están diciendo que es interrobar Miren cómo rompen la cuestión Miren, la levantan sin nada La cuestión es súper blanda, una cortina ¿Se activó la alarma? Parece que sí Miren los papos Sí, que vienen ¿Cómo van? Miren los maricones como arrancan Miren, ¿dónde vienen? Miren, están gritando, nomás que vienen los papos Miren, y también están gritando, nomás que vienen los papos Miren, siguen yendo para allá, los huevones. Pero no estáis apuntando para el supermercado. Ahí los paco. ¿No? Ahí están. No, los corretearon. Una gente ahí aparece. Viste, si hay más gente que apoya, que nos roben, que los ladrones. Eso es bueno. Porque son gente de aquí mismo. Y los que venían en esa camioneta son de afuera, son de otro lado. Que se vayan los ladrones. Mirá, ya van corriendo los ladrones. Mira acá, las chicas andan con pañuelos. Sí, porque son mujeres. Un bombero. Mira, ya están agarrando. No los dejan salir. No los dejan enchar. Hay gente que se pone allá. Hay unos valientes. Igual hay un parcito que entró. Mira, allá. Sí, vienen estando. Igual les cuesta entrar. No le pueden sacar toda la cortina. No le pueden sacar toda la cortina.